Sustentabilidad y la sostenibilidad son temas en los que es esencial seguir trabajando desde distintas perspectivas, como es educación, industria, medio ambiente, derechos humanos, responsabilidad social e inteligencia artificial. Se destacó en el III Congreso Internacional 2030, una década de acción que se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa. El país invitado este 2023 fue Colombia, sin embargo participaron aproximadamente 3.000 personas a través de la conexión digital desde distintos países, principalmente de América Latina. En el evento, presidido por Eduardo Carrión, presidente de EDUCA, se dieron cita a personalidades que buscan seguir impulsando la sostenibilidad como parte de la Agenda 2030, para compartir sus experiencias y observaciones en torno al trabajo en esta década a la que ya quedan menos años. La década de acción es un lanzamiento y un llamamiento que hizo Naciones Unidas en el 2020 a 10 años del cumplimiento de la Agenda 2030. Y bueno, a partir de ese momento, las diferentes instituciones del mundo entero que trabajamos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, hacemos acciones que permitan impactar en esto. Tal es el caso del Congreso de Écara de Acción, que es su tercera edición y que este año tenemos el gran honor de tener como país invitado a Colombia y con ello poder abrir una nueva etapa de cómo la educación puede incidir de manera directa en la construcción de paz. Durante este Congreso, la exdiputada local y activista social y por los derechos de las mujeres, Mónica Robles Barajas, destacó que es tiempo de las grandes alianzas y la acción global para salvar el hogar común, es decir, el planeta Tierra. En este contexto, no puede pensarse en la sostenibilidad sin enfoque de derechos humanos, así como la defensa del medio ambiente, para lo cual ha sido y es indispensable el trabajo legislativo, dijo. Hoy les quiero compartir la importancia de construir el enclamado legal, el marco político que regula todas las acciones desde las instituciones educativas, desde las empresas y todo lo que hacemos como sociedad para poder alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Compartirles mi experiencia desde el Congreso de la Cruz, que inició justamente con la creación de la Comisión Especial para la Agenda 2030, el seguimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, que la integramos con diputadas e imputados de los diferentes partidos con el objetivo de incluir las diferentes visiones de cada uno de los partidos representados en el Congreso. Fui propuesta como Presidenta de la Comisión Especial y como tal, quiero destacar que siempre mi compromiso ha sido por los derechos humanos y por la sostenibilidad y así lo plasmé en mi paso como Presidenta de la Comisión. Mónica Robles cuenta con experiencia y preparación en el tema, ya que fue la presidenta de la Comisión Especial para seguimiento de la Agenda 2030 en el Congreso de Veracruz, además de contar con una trayectoria de 25 años como activista social, en donde destaca su participación en el Centro de Educación Ambiental, Kexali.